Hola, yo soy Diego y aunque ustedes no lo crean, todo esto lo hice yo con mi cámara casera. Hola, hoy venimos al Fish Market, es el mercado más tradicional de Hamburgo. En el Hamburgo no hay hamburguesas, no más mercados de pescado. Además de motivo de postales, el Fish Market es un mercado que se pone todos los sábados en el muelle de la ciudad de Hamburgo. Es como un mercado sobre ruedas, que empieza a las 6 de la mañana hasta las 12 del día, en el que se puede encontrar peluches muy bonitos y originales, hasta representaciones de lomos hechos de arcilla. El Fish Market es un mercado de pescadores, donde puedes encontrar camisas tradicionales de marineros y una bandera de piratas. Me regalaron una bandera de Hamburgo como símbolo de bienvenido. ¡Oh, México! ¡Viva México! También puedes encontrar muchos objetos que recuerdan el mar, artesanías marineras, peconchas y hasta animales marinos. Este mercado se inventó cuando los sábados regresaban los barcos pesqueros con su pesca, desde el mar y cruzando el río El, para vender a los habitantes de Hamburgo el pescado más fresco posible. 5 marcos, pero es pescado ahumado, normalmente es caro, ¿verdad? Aún hoy es muy posible encontrar buen pescado en este mercado, pero también se pueden conseguir salchichas tradicionales de Alemania, que son deliciosas. La música tradicional también puede ser escuchada aquí mientras los visitantes salen cargados de pescado, verduras y frutas frescas. Al mediodía se levanta el mercado y quedan cajas vacías, igualito que los mercados sobre ruedas. Hamburgo es una ciudad de barcos y marineros. Pero hay más cosas que pueden ver los turistas si vienen al muelle. Se pueden viajar en ferry y cruzar al otro lado del río. Puedes ver la ciudad, lindas construcciones y del otro lado un museo de barcos de vela. Ahí puedes conocer algo del mundo de los marineros que hicieron la ciudad. Maquetas de cómo eran los viejos astilleros donde construían barcos. Y claro, muchos veleros de verdad. De regreso a Hamburgo el calor subía. Es un raro día veraniego. Los habitantes de Hamburgo van a una pequeña playa, pero a mí me parece que el agua está fría, aunque los demás anden desnudos. Es más, la gente tiene tanto calor que llena los parques y usa traje de baño en plena ciudad. Si piensas en este camino o en el camino rojo las bicicletas te llevan de corbata. Pero lo que más me gusta de Hamburgo son las bicicletas. Las usan gente de todas edades, como esta abuelita, pues aquí hay ciclovías y es un gran medio de transporte. Hasta en el metro hay un vagón especial para bicicletas, por lo que podemos afirmar que Hamburgo es un pueblo bicicletero. ¡Gracias!